Música Para este jueves 23 de junio en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 15 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 15 grados. Música Para Quillote y La Calera se espera un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 15 grados. Música En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 17 grados. Música La unidad de fomento 26.039 pesos con 93 centavos. La unidad tributaria de junio es de 45.633 pesos. El dólar 672 pesos. Música La unidad de fomento 26.039 pesos. Música La unidad de fomento 26.039 pesos. La unidad de fomento 26.039 pesos. Música La unidad de fomento 26.039 pesos.